La elección de Pedro Sánchez es una buena noticia para los socialistas españoles y a mí me gustaría que también fuera una buena noticia para todos los españoles porque creo que para España hoy es bueno que el líder del centro-derecha, Mariano Rajoy encuentre en el centro-izquierda un líder legitimado por el apoyo de los militantes de su partido para poder abordar con él algunos asuntos que requieren el acuerdo de los dos grandes partidos y España hoy tiene planteados asuntos tan graves como el desafío secesionista de Cataluña o como la lucha contra la crisis económica y en ellos, en estos asuntos, el acuerdo entre el PSOE y el PP puede ser deseable pero no es tan imprescindible como en otros casos porque creo que hay un asunto que concierne a los dos grandes partidos y cuya solución requiere que se involucren los dos y me refiero al deterioro de la confianza de los electores en sus representantes políticos yo creo que recuperar esa confianza exige, en primer lugar, tomar medidas drásticas contra la corrupción y además exige una profunda reforma de la ley electoral para conseguir una relación mucho más cercana y mucho más estrecha entre los políticos y sus representados una reforma de la actual ley electoral para conseguir que los políticos se preocupen más de cumplir sus compromisos con los ciudadanos que les han elegido que de caer bien a los líderes de sus partidos y yo creo que esa reforma la tienen que impulsar los dos grandes partidos y decimos la adventura que de como посмотрían él el turnip